El libro en sí enfrenta dos serios problemas, que son, creo yo, el alto costo de los libros y el tiempo que el lector realmente ya no tiene para dedicarse, para subirse en una lectura de 15 o 20 o 30 días. Pero ante todo, la juventud general está obstaculada por la música, porque para oír la música no se significa hacer una aceptación, sino que la puede oír en los buses, en las calles, a través de puertas abiertas, en sus radios, presidos y viernes. En las anteriores tenía el concepto de que cantidad es calidad, o sea que un libro de 500 páginas era mejor que uno de 100. El término, además, fue inventado por cabrera de infante, a mí se me hace que la opción por la cual está tomando cabrera de infante ahora, en libros como O, que también se pueden llamar Cero, o Exorcismo de estilo, o de estilo, es como que a lo mejor no son libros, o para leer en el baño, o para leer cada cinco minutos, se puede comenzar por cualquier parte. Estos muy breves, muy holísticos. Yo creo que esta fórmula para la nueva literatura de hoy se puede encontrar en el poema de cabrera de infante. Personalmente, uno de los mejores que he leído en cinco años, que dice textualmente, es muy fácil de memorizar. ¡Ay, José! Así no se puede. ¡Ay, José! Así no se. ¡Ay, José! Así no. ¡Ay, José! Así no. ¡Ay, José! Así no. ¡Ay, José! Así. ¡Ay, José! ¡Ay! Se me hace que un libro tan excelente como la Horágine puede ser ya perfectamente emplazado por las canciones de estos labores o de Ricardo Rey Público. El Instituto Romero El Instituto Romero